Este vídeo está dirigido a todos los equipos docentes que están trabajando por retos y que pueden tener dudas de cómo afrontar el proceso de evaluación de los aprendizajes adquiridos por el alumnado a través de dichos retos. Lógicamente, toda reflexión parte de un análisis pormenorizado de cuáles son los aprendizajes esperados trabajando dichos retos. Esta reflexión parte de la información que podemos encontrar en el DCB, Diseño Curricular Básico, de los módulos que pretendemos incluir en estos retos. En nuestro reto de ejemplo, vamos a pensar que queremos incluir varios resultados de aprendizaje del módulo 1, el resultado de aprendizaje 1 y el resultado de aprendizaje 2. Los vamos a representar como vasos vacíos que el alumnado debe de ir rellenando. Además, los hemos dibujado de diferentes tamaños para representar que no todos los resultados de aprendizaje se van a trabajar en la misma profundidad. O dicho de otra forma, no todos los resultados de aprendizaje tienen el mismo peso dentro del reto. Asimismo, queremos trabajar los resultados de aprendizaje 1 y 5 del módulo 2. Y no podemos olvidarnos de incluir en el reto las competencias transversales que queremos potenciar en nuestro alumnado. Cada equipo docente habrá diseñado la forma de dinamizar este reto con el alumnado. Pero sabemos por experiencia que el proceso de evaluación de los aprendizajes adquiridos por el alumnado a través de dichos retos es un tema que normalmente genera bastantes dudas e incertidumbres. Y más cuando estos aprendizajes se dan en un contexto de trabajo en grupo y no de una forma individualizada. Con este vídeo pretendemos dar un poco de luz a la hora de afrontar este proceso de evaluación. Todo depende del grado de experiencia del equipo docente a la hora de trabajar con retos. No es lo mismo tener una gran experiencia en el trabajo con retos que comenzar a experimentar con ellos. Para todos aquellos equipos docentes con poca experiencia en retos, proponemos que se evalúen el producto o productos resultado de la finalización del reto. Pongamos un ejemplo. Pensemos en un reto en el cual, a su finalización, cada equipo de alumnos y alumnas debería de haber diseñado y montado una bicicleta. ¡Qué bonita, ¿verdad? Lo primero que seguramente hagamos será fijarnos de forma visual en el acabado de la misma, montaje de los elementos, cómo se ha pintado, etc. A continuación, seguramente listaremos una serie de características de dicho producto que podamos medir fácilmente y compararlas con las de la bicicleta ideal que el equipo docente ha definido. En este caso, mediremos por ejemplo sus medidas físicas, altura, longitud y, como no, el peso de la misma. 20 kilos. Les ha quedado un poco pesada, ¿no? Igual no es puesta subir las montañas con esta bicicleta. No solamente tienen que ser características físicas del producto final, también pueden ser otros productos resultados del reto. En este caso, podrían ser una memoria donde se recogen todos los detalles de la ejecución del reto o un vídeo donde nos cuentan cómo han desarrollado dicho reto. Otra forma de evaluación para equipos docentes con poca experiencia sería ir evaluando las fases por las que el alumnado va pasando hasta terminar el reto. Vamos a poner el ejemplo de un reto donde el alumnado, en dicho reto, debe de diseñar y fabricar un producto mecánico. Lo primero que hará el equipo docente será reflexionar sobre cuáles son las fases o pasos más importantes que el alumnado debe de realizar para completar el reto con éxito y plasmarlos en una tabla parecida a esta. Primeramente deben de dibujar los planos de todas las piezas, a continuación deben de mecanizar todas y cada una de las piezas, después montarán todas las piezas hasta terminar el producto que se les ha pedido y finalmente presentarán dicho producto al resto de la clase. El equipo docente adjudicará un peso cada una de estas fases y después las medirán, a ser posible por medio de rúbricas. Si nos fijamos, con estas dos formas de evaluación, lo que estamos evaluando en realidad son las evidencias que hemos establecido como representativas de la calidad del trabajo realizado. Existe otra forma de evaluar más apropiada para aquellos equipos docentes con cierta experiencia en el trabajo con retos y que pensamos que es la más adecuada. Nos referimos a evaluar directamente los resultados de aprendizaje y las competencias transversales que hemos definido desde el diseño del propio reto. Consiste en determinar una serie de niveles de adquisición para cada uno de dichos resultados de aprendizaje. Siguiendo el ejemplo anterior de la bicicleta, vamos a evaluar el siguiente resultado de aprendizaje técnico 1, diseña y monta elementos mecánicos móviles. En nuestro ejemplo, vamos a representar con un vaso poco lleno y en rojo cuando el alumnado no ha adquirido dicho resultado de aprendizaje. Medio lleno y amarillo cuando está cerca de ser adquirido pero sin lograrlo. Y totalmente lleno y en verde cuando se ha adquirido por completo. Habría que destacar que cada uno de estos niveles tiene un texto que lo describe y posiblemente una nota por detrás para posibles calificaciones posteriores. En el ejemplo, estas notas serían 1, 3 y 5 respectivamente. Esta forma de evaluación por niveles de adquisición descritos con una imagen o color, un texto que los describe y una nota que los califica, se conoce con el nombre de rúbricas. Y es un sistema de evaluación muy adecuado para este tipo de trabajo por retos. Con este sistema de evaluación, lo que hacemos es valernos de las evidencias que hemos definido para decidir en qué nivel de la rúbrica colocamos a cada alumno o alumna en cada uno de los resultados de aprendizaje o competencia transversal que hemos decidido medir. Por lo tanto, deberemos de tener claro desde el mismo diseño del reto cuáles son estas evidencias y en qué momento las vamos a tomar. También es buena idea incorporar al propio alumnado al proceso de evaluación. Nos referimos a procesos de autoevaluación y coevaluación. Hay equipos docentes que piensan que tras evaluar estos aprendizajes esperados, su misión ha terminado. Se les hace llegar estos resultados al alumnado y listo. Sin embargo, está totalmente demostrado que hay un proceso vital que es el que realmente activa el proceso de aprendizaje del alumnado. Nos referimos al proceso de dar feedback a los alumnos sobre estos resultados. Y para completar este proceso de feedback en condiciones, se necesita un diseño de cómo se van a llevar a cabo estas conversaciones de feedback, una estrategia de quién y cuándo va a dar este feedback, y formatos de entrega de estos resultados que inviten a la reflexión. Aquí podemos ver dos de estos formatos, uno por colores y otro en forma de tela de araña evolutiva. Y no podemos olvidarnos de que este proceso de feedback queda muy debilitado si no termina con unos compromisos de mejora por parte de nuestro alumnado. Para finalizar, somos conscientes de que los equipos docentes que están trabajando por retos suelen tener otra gran preocupación. ¿Cómo obtengo la nota individual de cada módulo una vez que estos módulos se han trabajado de forma conjunta a lo largo de una serie de retos? Os invitamos a que visitéis nuestro almacén digital y concretamente la sección de competencias y evaluación, donde encontraréis numerosa información de cómo hacerlo. Este almacén digital está disponible en la siguiente dirección web, etasi.tecnica.eus. También os invitamos a que probéis la nueva funcionalidad Valoración-Calificación del programa SET de Evolución de Competencias de Técnica. Con este nuevo menú podemos calcular la nota final de cada módulo a pesar de haber trabajado durante todo el curso por retos. ¡Gracias!